Ahí está, Suizos, Sachia Kraus, preparada para iniciar su rutina, ha sido décima en la preliminar. Suiza terminó octava hace dos años en Berlín, vamos a ver si mejora esas posiciones, esa décima posición, Sachia Kraus. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ha estado la interpretación muy sentida de la nadadora suiza con el que se ha cerrado este grupo de peor clasificadas en la preliminar. Gracias a Kraus, intentando mejorar esa décima posición de la preliminar, intentando superar a Gran Bretaña. Y una vez que salgan sus notas, pues nos vamos a meter ya en la parte más interesante de la final, donde se están jugando las medallas, porque además los dos primeros países en salir van a ser Ucrania y Rusia, los dos mejores clasificados en la preliminar de ayer. Vamos con la nota de Sachia Kraus. Ahí tienen a familiares, ahí tienen a familiares y amigos, al resto del equipo británico, apoyando desde la grada, animando a Sachia. 82,800, mejor puntuación también, más de un punto mejora respecto a la preliminar, la Suiza, que se coloca en tercera posición de este grupo.